1, 2, 3, ¡ay, zombie! A dar las gracias a todas las personas que han asistido, que nos han apoyado, que nos están acompañando y esperamos que nos acompañéis muchas veces más. Queríamos también hacerles saber que tenemos un... todo esto se ha hecho gracias a la idea de una nueva miembro de la Junta Directiva de la Casa de España, que es el ISBED. Gracias a ella, a su entusiasmo, su energía, sus ganas de hacer cosas y su juventud se ha podido hacer esto y gracias también a la Junta Directiva, porque ha sido un trabajo en equipo donde todos hemos apoyado sus ideas y su actividad, especialmente nuestro director, Cindy. También está Arturo, otro miembro de la mesa directiva. También está Arturo, otro miembro de la mesa directiva. Daniel. Y una servidora, si no me equivoco, el resto no ha podido asistir. Nos gustaría que nos siguieran acompañando el resto de nuestras actividades, de nuestro programa. También queríamos dar las gracias a esta iglesia por haber pasado la oportunidad de poder reunirnos aquí, amigos, socios y amigos de los amigos. Gracias. 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 Gracias, Lourdes. Gracias a toda la Junta. Y bueno, como os han dicho, este año veremos cargados de pilas con muchas ideas, muchas propuestas nuevas. Y nos encantaría, nos encantaría, por favor, que nos desees también vuestras aportaciones, vuestras ideas, sugerencias. Gracias. Como han dicho, la Casa de España ahora también tenemos gente bastante joven e intentaremos conducir el club del niño. Para todas esas familias que tengan niños, pues nos gustaría hacer quedadas para que puedan practicar el español. Y bueno, para un poquito seguir con la tradición española. Entonces, pues animamos a que vayáis a la página web. Tenemos actividades ya colgadas, pero la semana que viene colgaremos actividades nuevas. Y tenemos actividades que van desde charlas culturales. La próxima que viene es una charla de la Antigua Grecia. Como bien también sabéis, tenemos una caminata programada que ya están las plazas anotadas. Y tenemos en abril, papi por favor, en abril, perdón, en marzo, tenemos la caminata que comentaba que ya están las entradas anotadas. Pero tenemos otras actividades planificadas en parques. Entonces, tenemos una caminata de sobrevivencia, una caminata de apocalipsis zombi, en la cual nos van a challenge, ¿no? A ver cómo sobreviviríamos si vienen unos zombis, cómo sobreviviríamos. Después tenemos también paseos, tenemos cena de etapas españolas, tendremos el vicecónsul que también nos vendrá a visitar. También tenemos previsto hacer una noche de karaoke. Luego tenemos varios artistas españoles que también nos van a venir a visitar. Estáis todos más que invitados. Va a venir Francisco Rillero, María Sánchez, escritora. Y después también queremos, como he dicho, invitaros a que por favor nos hagáis llegar vuestras propuestas, ¿vale? Todas son bienvenidas, la Casa de España somos todos. Españoles, amigos de españoles, quien quiera. Así que os animamos. Aquí si queréis haceros socios, si queréis compartir vuestro tiempo, vuestras ideas, por favor, id pasando por allí. Si queréis anotar ideas, sugerencias de actividades, estarán bienvenidas. Y sin más pedálogo, os paso a Daniel Leal. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Hola a todos, yo soy Daniel, de Valladolid, y alguien tiene que hablar de dinero. Así que esto se organiza también con dinero. La Casa de España se ha financiado históricamente con aportaciones de sus socios. Ahí tenéis las cuotas, son muy económicas, consideramos que son económicas. 40 dólares al año la persona, 60 la familia. O sea que si sois una familia de más de 1,49 personas, os conviene pasaros a la cuota familiar. Y también aceptamos, tenemos un sistema de patronal. Ahora mismo tenemos algunas empresas como HB que aportan cantidades importantes. Pero es bueno si conocéis pequeños negocios o grandes negocios, no quiero mencionar ferroviar, pero ya lo he dicho, que sepan que pueden patrocinar. Las cuotas se pagan, el año empieza a contar cuando lo pagas. Es decir, que si se inscribís en febrero, es hasta el febrero del año siguiente. No son daños naturales, ¿vale? Y eso me dejó algo. Eso es todo. Pero bueno, que os invitamos a participar. Los eventos son, casi todos los eventos son abiertos también a no socios, también que hay diferentes que los socios normalmente no pagan. Pero sí que tenemos el espíritu de que todo es abierto a socios y no socios. Casi todas las actividades. ¿Alguna pregunta? Y como ha dicho, hay sugerencias en ese cartel de allí. Y ideas de negocios, de posicos y los patrocinios también en ese reino de ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Los hacemos ya? Sí, ¿no? ¿Los premios? Bueno, ha llegado el momento más emocionante de la tarde, que es ¿Quién ha ganado el premio a la mejor tortilla? La verdad que hemos tenido una participación increíble. 18 tortillas, los que haremos jueces, hemos probado las tortillas y ya no hemos podido comer más. Estábamos llenos. Y estaban todas buenísimas. Muchísimas gracias por participar. La verdad que ha sido un placer. Gracias a todos los chicos, por ver, por tanta comida y tan buena. Así que, ha sido muy difícil la elección. Hemos participado cinco jueces, los cinco de la Junta Directiva que os ha presentado antes Lourdes. Y los resultados han sido muy, muy, muy ajustados. Eso demuestra que la calidad era muy buena. Han sido tan ajustados los resultados. Fijaros que el sistema que hemos empleado es ponerle una nota del 1 al 10 a cada tortilla y luego cada juez le ha puesto una nota del 1 al 10 y hemos sumado los puntos. Algo tan sencillo como eso. Bueno, pues increíblemente ha habido un empate en el segundo y tercer puesto. Así que, no es que haya un tercer premio o un segundo premio. Hay dos segundos. Pero hemos tenido que hacer el desempate y lo hemos hecho, pues con una moneda. Lo sentimos. Pero que conste que son dos segundos puestos, no un tercer puesto. ¿De acuerdo? Entonces, la tortilla que se ha llevado el tercer puesto, gracias a la moneda, es la de Jorge Villaluenga. Tenemos aquí un pequeño obsequio por el esfuerzo, Jorge. Enhorabuena. ¿Cuál era el número de tortilla? Buena pregunta. Sí, sí, sí. Está en el listado. ¿Qué número de tortilla era? La número 14. De acuerdo. Era la número 14. No tengo... Sí, está... Sí, dale la vuelta. Ah, sí, a la vuelta. Muy bien. El que ha quedado en segundo puesto también es la tortilla de María de Borja. Es que soy María Renduelis. María de Borja es porque Borja vino conmigo. Y decía, ¿es su apellido o no es su apellido? Bueno, pues... El premio de María son 50 dólares para cenar o comer en Outback. Que lo paséis muy bien y muchísimas gracias por la contribución. Y número de tortilla... María, ¿cuál era su número de tortilla? Seis. El número seis. El número seis. Para la tortilla ganadora tenemos un regalo especial patrocinado por el restaurante Rock and Tapas de nuestro amigo Fernando. Son unos vales por 50 dólares para cenar ahí. No he cenado ahí, pero estoy seguro de que la comida es buenísima, tal y como se llama, y sabiendo quién la hace. Entonces tenemos eso y además una pequeña tarjeta de Outback también. Bueno, pues, el ganador del concurso de tortillas este año, la ganadora del concurso de tortillas este año es Carolina Trigo. La tortilla número 16. La tortilla de Carolina era increíble. Es verdad. ¿Quieres decir algo? No, no, que me ha dado mucha ilusión. Es que más gracias. Es todo un honor ser la campeona de tortillas en la Casa de España. Así que ya lo puedes poner en el currículo. Bueno, gracias a todos por vuestra participación y por hacer esto un evento divertido. Espero que lo sigáis pasando bien.